Es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. ¡Gracias! 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 Bueno, como ya no hay discurso, voy a improvisar. Bueno, ya está, para atrás. Queridas, ya déjenla ahí. No solo una, sino hasta en cuatro ocasiones, el apuntador electrónico se convirtió en el enemigo de Xochitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México y de su primer discurso de precampañas frente a simpatizantes del PRI, PAN y PRD en el Monumento a la Revolución. Así fueron los otros resbalones. Hace casi 30 años, en este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia. Hace 30 años, hoy eso sigue siendo verdad a todos ellos, a todas ellas. A todos ellos, a todas ellas, les tenemos que dar respuestas. Gracias. 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 Gracias.